Nosotros amanecimos el día primero con la novedad de que nos habían entrado a robar. Y dentro de la novedad que nos habían entrado a robar, nos habían desvalijado lo que es la parte taller del negocio, que es donde nosotros hacemos, si fabricamos una máquina o hacemos algo, tenemos nuestras herramientas, más las que tenemos nosotros de los proyectos que planificábamos este año. Ya está. ¿No quedó nada? No quedó nada, no se va a hacer tampoco, porque no voy a arriesgar. El mismo día primero dije, esto es una señal, listo. Y bueno, se terminó de llevar herramientas allá. ¿Entró anoche otra vez? Entró antinoche, ha entrado, no de vuelta. ¿Qué pasa? Nosotros nos han engañado las cámaras, si no lo hubiéramos enganchado acá adentro, porque la hemos estado siguiendo las cámaras. ¿Nos han engañado? ¿En qué sentido nos han engañado? Que la hemos mirado de noche y justo no se ha visto que la puertita estaba abierta. ¿Me entendés? Si no, llegamos y no nos comimos. Pero si no, durante el día no la habíamos mirado y nos comimos este garro. La ha entrado el sábado en la madrugada. Por acá entra, me decís vos. ¿Sábado en la madrugada? No, domingo. Sí, sábado en la madrugada. Domingo en la mañana sería. Ha entrado por arriba del tapián, y se ha ido caminando por allá atrás, y ha entrado por el tapián acá, y ha bajado por acá. Hagamos el recorrido que ha hecho este sujeto. ¿Un sujeto mayor? ¿Qué pueden observar en las cámaras? Un sujeto mayor, un tipo mayor. Con la misma ventimenta que entró la otra vez, toda la misma, ha venido por acá. Acá recorremos, acá hasta llegar al taller, digamos, que es donde tienen las herramientas. Estaba por acá, ha forzado con algo esto, que es lo que están estudiando, ha forzado la puerta. La otra vez anterior, ¿qué hizo? Esto de la reja lo ha hecho él. Claro. La otra vez que hizo, la otra vez abrió esto. Entonces nosotros le pusimos los fierros a esto, para que no entrara de vuelta. Sabíamos que iba a volver a entrar, ¿me entendés? Entonces, el tipo agarró, volvió a entrar, y se llevó lo que había dejado. Esto lo había dejado allá abajo, bueno, se llevó la llave que le faltaba allá abajo. Esto lo había pelado el día primero. Ya se había llevado todo, menos... O sea, todo este tablero se lo había llevado. Todo este tablero se lo había llevado. No, menos un juego de llave... Tor. Sí, son Tor las llaves, por si no las sabe usar. Los compadres, viste, son Tor las llaves. Se la había llevado, y se la llevó ahora de vuelta, se ve que aprendió. Viste, vino para acá, y se llevó... De acá no se alcanzó a llevar un proyecto que había, porque el proyecto lo devolví. ¿No? Ante esta situación, agarré, cargué todas las cosas en una caja, y le dije, llévatelo, porque me lo van a chorear. Otras dudas. Pero si no, se hubiera llevado un motor completo. De moto. Y bueno, he entrado, y se llevó una soldadora. Una soldadora de tamaño, amarilla, mono trifásica. ¿Qué costo tiene una máquina de esas características? No sé, esa era cara. No sé, me tendría que poner a buscar, pero ya la otra vez, el robo que se llevó en total, se llevó arriba de un millón quinientos mil pesos. Con lo que a ustedes les cuesta, ¿no? No sé lo que cuesta, sino los años que lleva. Porque no es una cosa de ahora, de cosas, no. Nosotros hemos ido juntando las herramientas para tenerlas, ¿no? Son herramientas mías, son herramientas de Mauricio, ¿no? No sé cómo explicarte. Vos comprás un jueguito de llave, vienen diez llaves, otro día vas y compras una llave que te hace falta, y no íbamos y comprábamos una. Somos dos, entonces íbamos y comprábamos dos, ¿no? No sé, te puedo dar un ejemplo. Una de las cosas que más voy a añorar, yo todos los fines de temporada de la fábrica juntaba plata, ¿no? Y me compraba una herramienta. Y una de las herramientas que me llevaron, fue una moladora, ¿no? Que hoy día esa moladora, si la tengo que comprar, vale, ciento setenta y cinco mil pesos. Y la mugre esta la va a vender, qué sé yo, por cuarenta, cincuenta mil pesos. ¿Me entendés? Si se lo dan, ¿no? Y se la va a vender algún vecino, como es lo que ya ha hecho. No digo los vecinos de acá al lado, porque no de acá al lado, pero de aquel lado estoy seguramente que están por ahí mis herramientas, ¿no? Y es, robó hoy y mañana va y las ofrece. Porque eso también fue lo que pasó. El día primero nosotros no nos quedamos quietos, ¿no? Y entre la denuncia y cosas, nosotros fuimos y recorrimos talleres. Y los había ofrecido en todos lados. ¿Qué le dice la policía? No, de parte de la policía ellos están a la espera de lo que haga investigaciones. No investigaciones. Lo que haga... Sí, investigaciones, acá sacó huellas y todo. El proceder es el que tienen que hacer. ¿No es cierto? El tema es la parte judicial. ¿No? Porque si yo le pongo una cámara donde se ve un cuerpo, donde yo le pongo una cámara y le muestro quién es, si vienen los vecinos... ¿Por qué puedo recorrer los vecinos? Dale una orden, dejálos que recorran los vecinos, que vayan y vean. No lo hacen. ¿Me entendés? No hay un... A nosotros nos está fallando la parte fiscal, la parte judicial. No podés... No me pueden robar un día martes... O yo me enterarme que me robaron un día martes y realizaron un operativo el día viernes. Y te vuelven a robar. Y me vuelven a robar hoy. Entonces, ¿quién tiene la razón acá? De las cosas como son. Aparte a vos, las cosas no te las devuelve nadie. A mí no me van a devolver nada. A mí no me van a devolver nadie. Me cerraron un proyecto. ¿Quién me lo cerró el chorro? No. La justicia. Entonces estamos todos ahí en el mismo cosa. ¿A quién le tenés que echar la culpa a esto? Bueno, estamos mal educados. Esto lo tenemos que remontar todo para atrás. Es mucho lo que nos tenemos que remontar para atrás. Porque a ese fiscal, a ese juez, a ese cozo, alguien lo educó. Entonces, ¿quién se equivocó? No, la falta de educación. Estamos mal educados. Perdimos valores. Perdimos ética. Perdimos todo. ¿Y el laburante? El laburante va a seguir laburando porque es una hormiga. ¿Me entendés? Y las hormigas son las que mantienen el hormiguero. ¿Qué va a pasar cuando las hormigas no quieran mantener más el hormiguero? Jamás se lo van a poner a devaluar. ¿Por qué? Porque van a sacar de otro lado. ¿Me entendés? Porque yo no voy a... A ver, este proyecto lo cerré. Ya está. El mismo día primero dije, no, basta. ¿No? Pero lo mío, yo tengo que seguir comiendo. Entonces voy a seguir produciendo. ¿No? Y quiera o no, voy a seguir consumiendo energía eléctrica y todo. Estos tipos están agarrados a estas cosas. Vos les pagás el sueldo. Taca, 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 taca. Y ahora, ¿qué hacen? Feria judicial. Chocho, que tengan vacaciones. Todos nos las merecemos. ¿No? Pero... ¿Sí? Yo tengo que apuntar lamentablemente a ellos. Lo siento, los conozco a todos porque somos 50.000 habitantes. Nos conocemos todos. Todo, ¿no? Pero tenés que ir directamente a cosas. Y después de ahí toda la cadena de cosas. Porque todos tenemos vocación de servicio. ¿No es cierto? Cada uno de nosotros tenemos vocación de servicio. Yo, acá que pasó justo, fue muy rápido lo de la policía porque estaban parados en el semáforo y les señalé acá. Esos vocaciones de servicio y las chicas se pararon y se bajaron el auto y no entendían qué mierda pasaba. ¿No? ¿No? Entonces todos tenemos vocación de servicio. ¿No? Yo creo que si tuvieran esta gente vocación de servicio, ya lo hubieran solucionado. Porque es meterse adentro donde está el raterío. No, y hacerlo bosta. Todo completo. No quedarse con uno solo porque agarran y ven uno solo y... Yo sé que los muchachos saben quiénes son. Bueno, hay que actuar. Ahora. Hoy. Hoy tiene que estar actuando la justicia. ¿Qué te llevaron, Guido? Me llevaron desde juegos de herramientas. Varias, ¿no? Todas por partida doble. Boca. ¿Me entendés? De ojo. Un juego de críquet. ¿No? Dos juegos de críquet. Un juego de críquet de Bremel. ¿No? Y un juego de críquet de Stanley. ¿No? Ese es el ejemplo de lo que me dolió. Eso me lo regaló mi papá para el día del padre. Sí. Bárrate el alma. Ya está. Ese juego de llave tuvo que se robó el tipo este fue lo que me entusiasmó que tuviera todo esto acá. No está mal. No lo voy a ver más. ¿No? Espero que el mecánico que lo tiene ahora lo disfrute como lo disfruté yo. Y lo tenía impecable. Las herramientas se usan, pero cuando las cuidas te duran una vida. ¿No? No sé, ahora una soldadora. Ya no quiero que me entren más. Es lo único que espero.